Hola gente de YouTube, hola Garrunos Ahora este otro vlog esta semana aquí en Carramundo La semana pasada fue de las más mexicanas ¿Qué pasó gente en YouTube? ¿Cómo están Garrunos? Ahorita se metió el que se metió, ahorita fue el usurpador Este es un usurpador, no le crean Yo no se porque se metió, quería quedar con el programa, yo no se que pasó Oiga le damos gracias a todos los que están viendo los videos Toda la gente que ha estado viendo los videos Mucha gente se ha metido a ver los videos Pero acuérdense a hacerle like Cuando se metan, háganle like por favor No lo dejen así nomás, lo vean y se vayan Gracias a todos los que nos siguen en Facebook También, que se han metido y nos han pedido Para que los añadamos ahí Acuérdense de meterse en Twitter también Síguenos en Twitter Estaban preguntando que porque había tanta tasa acá Son tasas de los lugares que he estado De las ciudades, de los países Ahí se las vamos a estar enseñando Luego en otro vlog Cuéntate de seguirnos en Facebook, en Twitter En Youtube Porque vamos a estar poniendo cosas en Facebook De backstage, cosas así Vamos a estar poniendo fotos especiales en Twitter Cosas que no se van a ver aquí en Youtube Bueno, basta ya de tanto hablar Y ahora vamos con el tema de hoy Que el tema de hoy es... Oigan como dice el tema, las fiestas Oigan las fiestas Oigan las fiestas Podríamos escribir toda una historia diferente de las fiestas Porque que no pasa en una fiesta Pasa de todo en una fiesta Y como en una fiesta uno no puede venir solo Ahora esta fiesta que vamos a hablar de las fiestas Traje a mi amigo, El Perico Hola gente, como estamos gente de Youtube Aquí venimos a hacer un vlog de las fiestas Que le parece, ya ven que los que llegan a las fiestas Llegan y critican Nomás andan a ver que ven Gente que si llega a divertirse Tu sabes no, de todo hay de todo en una fiesta Vamos a hacer un vlog, espero que les guste Nuestros amigos para ustedes Este esta agarrando sus 15 minutos Bueno para empezar Nos estamos cocinando con el foco que pusimos nuevo Para que se vea mejor calidad El video en Youtube Hemos puesto una nueva luz Miren como esta sudando ya Seguimos con el tema de las fiestas Oye en las fiestas pasa de todo Llegaban los amigos, los padrinos, los tíos y todos a traer regalos Oye que bueno que invitaste las fiestas Te traigo un regalo Oye gracias por venir a mi fiesta Me gustan mucho los regalos Gracias Pásale, pásale Pásale, no te quedes ahi Gracias Oye eso es lo bonito Que llegan y te dan tus regalos Toma tus regalos Tu regalos Pero de eso bonito Hay algo malo Exacto ¿Qué pasa? Cuando te dan dos regalos iguales Es cierto Cuando llega la gente y te dan dos regalos iguales Dos diferentes personas Y así suele pasar Dos personas con el mismo regalo El niño no sabe ni que decir Oye que tal los que llevan de gorrones No traen ni un regalo Nada ni nada Lo único que te traen Pura hambre Pura hambre traen Así nomás Pero que paso Que paso Que paso Que bueno que veniste Que bueno que veniste Que bueno que viste La comida trae mucha hambre Trae mucha hambre Que No trae nada trago Pero pura hambre ¿Tenés un plato no? No por si No por si Si pásale Por ahi tenemos Gracias Oye así pasa Estan pero gorrones Esa gente son gorrones A que vienen Nomás a comer y a comer Y a comer Pero hijo ni vengan a la fiesta Esa gente ni la inviten Deja tú raga Nadie los invita Nomás escucha el ruido Y solo llegan Es cierto Ni los invita uno Y solo llega esa gente Parece que Que olfatean las fiestas Y aparte que olfatean la fiesta Y todavía llegan Y lo dicen Oye que me invitó Que la prima de mi hermana De mi tía De la cuñada De quien sabe quien Y se meten ahí a la fiesta Como si fuera de ellos Que no saben ni quien Es el festejado Oye esa gente se espera Hasta el último Para llevarse lonche Que quieren algo de lonche Para mañana Para el trabajo Oye esa gente hombre Compre Que hágase algo En su casa hombre Que rollo Préstame algo Para llevarme de lonche Porque tengo que comer mañana Y no me echan nadie comida ¿Ya te vas? Échame los dos platos ¿No? ¿Para lonche? Pues uno para mi tema Y uno para mañana Para lonche Préstame Porque mañana voy a trabajar Pues déjame ver si quedó algo Por favor Oye esa gente así está Son gorrones Oigan en serio Pusimos la luz Para la gente de youtube Para que vea un video claro Nítido Pero miren como nos tiene Miren Todos sudados ya aquí Con esa luz Oh dios mio Oye esta caliente esa luz Esta caliente Pero demasiado de salud Oigan los que están ahí de De amargados en las fiestas Que van y todo les molesta Todo les molesta esa gente ¿Para que invita esa gente a la fiesta? Oye no traje una soda de dieta Oye ahora porque no sirvieron botanitas Y en todas las fiestas sirven botanitas ¿Por qué no trajeron botanitas? Oye no trajeron té Del grande ese de Adola Hombre no trajeron té Puras sodas hombre Me han traído un té Oye esa gente así son Pediches Pediches No traen nada Y piden y piden y piden Y piden Y se les antoja lo que no hay en la fiesta Porque pide gente mañosa hombre Vaya compre Traiga lo que quiera Comer Uff que calor Oye y esas gentes amargadas en las fiestas Que ponen unas caras ahí en las fotos Que salen todos feos Todas las fotos salen iguales Todos amargados Nos metimos a una fiesta de incógnitos Y tomamos fotos Para ver si en todas las fiestas ese sí es lo mismo Y encontramos uno Que otro amargado ahí Oye y en las fiestas siempre están amargados Oye y esa gente chistosa en la fiesta Que de todo quiere hacer chiste Nomás poniéndole apodos a la gente Les digo Hasta se salen de las fiestas Ehh 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 Ese es mi desolante abuelita ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está todo calvo Oiga y así se la pasan toda la noche Y dale y dale y agarran a uno Y sueltan y agarran a otro Y sueltan a uno y agarran a otro Toda la noche dale y dale como si fuera muy gracioso Y no son nada chistosos Oye que me dices de esa gente que trae unos regalos Que no tienen nada que ver No saben ni de que fueron Ni el cumpleaños de quien Ni nada, nomás van de ahí de metiches Eh, ¿cómo estás? Felicidades, eh Oye, no, no, yo no cumplo años El cumpleaños está allá adentro Uy, ¿y vas a quedar tú? No, no, no Oiga, no sabe nada Y a la hora de los regalos ni se diga peor Oiga, y es cierto Hasta trae un regalo que ni le queda al pobre festejado No le queda ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! La playera, una playera ¡Bien! 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 Aunque no marche la infancia Oye, no puede faltar la tía La tía que trae el regalito ese Oye, la tía que regala calzones, hombre De su tía ¡Bravo! ¡Bien! 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 Oye ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué fue? ¡Bien! 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 Oiga, y todavía en la escuela van y le dicen Oye, traigo los calzones que te regaló tu tía Por eso tía no andes regalando calzones Y el caso es que tú sabes quién eres Tú también sabes quién eres La tía que regalaba calzones Cuando vamos a las fiestas Hay que poner un letrero prohibido regalar calzones Definitivo Para que no dejen en vergüenza a los pobres niños Oye para tomarle la foto a los niños Es un desastre Todos los niños salen mal en las fotos Sus ojos cerrados con cuernos Con todo Le ponen a esos pobres niños y nadie se enfoca en la foto Eh si la foto la foto la foto Eh 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 Me sacó loco Eh la foto así Eh 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 la foto La foto eh Por eso todas las fotos de las fiestas nunca las enseña Porque todos salieron todos torcidos Todos chuecos, todos mal Oye y las piñatas de las fiestas Todos los niños quieren las piñatas caras Las bonitas, las suaves Van a la tienda Ven las piñatas Oh que la piñata esta Que Superman Que Spiderman Que Iron Man Que todo eso Pero a ti no te compran nada de eso A ti te compran cuando ven en la gasolinería Ahí de pasada Esa es la que compran A este Me da 20 de gas por favor Oh Y la piñata esa también por favor Si es cierto en la gasolinería te compran las piñatas Hola hijo te traje tu piñata Que querías Eh 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 pa Me traje tu piñata Si la que me traje Y la de Spiderman La de Superman La de Hulk Yo quería la de Hulk La de Hulk Mira que bonita piñata Mira no te gustas Emocionate Ni dulces trae Si si trae hijo Si trae ¿Donde? Para cuando la quieras Te vas a dar cuenta Que si trae dulces Oye y los pobres niños No saben que hacer Todos los amiguitos Son la burla de los amigos Por la culpa del papá Que compra la piñata En la mugre gasolinería Saca la piñata Saca la piñata Vamos a quebrarla Pero los dulces La Spiderman Sacala Sacala O te compraron la de Hulk Pero la quebramos rápido Si Sacala Sacala Pero trae dulces Si Oye ese niño Se quedo frustrado Por la piñata De la gasolinería Y el caso es que Año tras año Tras año Le vuelves a comprar Otra igual No seas así papá Eso es en serio Comprarle algo bueno A tu hijo O se quedará Traumado para siempre Ese pobre niño Con la piñata De la estrella Y que no Que la piñata De la mujer maravilla Y te traje la estrella Y quien sabe Que no saco entero Hombre Oye y las bolsitas Las bolsitas que dan En todas las fiestas Porque son tan miserables En esas bolsitas Hombre Echenle algo bueno Todos los pobres niños Se mueran Que las bolsitas No van a las bolsitas Queremos bolsitas Queremos bolsitas Queremos bolsitas 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 Oye dioki Están tu escándalo Esos mocosos Hombre Pues si las bolsas Van miserables Las bolsas Ahí Eeeh Bolsita Eeeh Eeeh Una naranja Mira Una paleta de chiles Eeeh Unas papitas Eeeh Una paleta Eeeh Mira Y un bubaló Abierto Mira Eeeh A ver Eeeh Pues no me echaron Nada bien La bolsita Eeeh Vamos 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 Eeeh No no Eeeh Pues no me la bolsita Pues no me la bolsita ¿Para qué crees cacahuate? Oiga pobres niños Agarrados Ahí del moco Por la bolsita Y los dulces Esta la culpa la tiene Los papás Son los culpables Si echaran cosas buenas En las bolsitas Pero nada Esos papás Echan puras mugres En las bolsas Los he visto Puras mugres En las bolsas Primero Aquí está la bolsita Usted puede sacar Una paleta De chile Oiga Son niños Todos se han chilado Los pobres niños Una naranjota Naranjota Pero naranjota Naranjota Que pusieron en la bolsita Para que la rellene Toda la Para que llene Toda la bolsita La naranjota Esta Y luego ¿A quién se le ocurre Poner Cacahuates Cacahuates Está dentro Está dentro de más Cacahuates Oiga No puedo creer Que pusieron cacahuates En los cacahuates ¿A quién se le ocurre Echar cacahuates En las bolsitas Estas de puros cacahuates Mugrosos cacahuates Oiga Si los que fueron A una fiesta No son changos Para que estén Puros cacahuates Hombre Son niños Oiga Y luego La mordida Vamos a darle La mordida Al pastel Que la mordida La mordida Oiga Niños han crecido Traumados Con la mordida Que le muerda No, no, no Que le muerda No más se fuga No, no, no Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer Para atrás Yo me voy a hacer Para atrás Pues si yo soy Tu amigo Si, amiguito Yo soy tu amigo No más una mordida Chiquita Si, si, si Nomás Si, si Nomás Con usted Con usted Bien Que le muerda Y eso que dicen Que son tus amigos Los que invitas A la fiesta ¿Cuáles amigos? Todos te quieren Ahí a matar Ahí dentro del pastel Hombre Oiga Ya cuando se acaba La fiesta Bueno Se acaba Porque los papás Todavía siguen festejando Los niños Ustedes ya ven dormidos Ahí en la cama Y los papás En pachanga Ahí afuera Y hasta hacen Sus Que horografías Los papás Ahí para andar Baila y baile Hombre Música 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 Bueno, pero así son las fiestas Todas las fiestas hacen lo mismo Así que no te quejes Porque bien que te encantan las fiestas Bueno, hasta aquí lo dejamos con este vlog Tú sabes, las fiestas son iguales en todos lados Vamos a seguir haciendo más vlogs La semana 30, el otro viernes viene otro vlog diferente Espero que te hayas gustado con este vlog Pégalo en el Facebook, pégalo en el Twitter Suscríbete a YouTube Ponle aquí abajo en el video like Aquí por aquí abajo está el like Para que le pongas like Acuérdate que este es Perico Para que ahí lo vas a ver en Facebook también En Twitter, ahí vas a ver la foto de Perico Vas a ver Backstage Vas a empezar a ver cositas ahí poniendo La siguiente semana nos vemos con otro vlog diferente Algo nuevo que sabemos que te va a gustar Así que gracias por vernos Gracias por mirarnos Y Dios te bendiga Nos vemos la próxima semana Aquí en Garramundo Así que no te lo pierdas Nos vemos aquí en Garramundo La próxima semana un vlog diferente Dios te bendiga ¡Garramundo! 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 Gracias.